¿Por qué sentí mi voluntad, una atención? Sí. De eso se tendrá siempre, Miguel. Yo te necesito conmigo, ¿no lo ves? Yo no te puedo arrancar en mi vida, no puedo sacarte de mí. Esta es más fuerte, es más grande que todo. Yo te necesito, Miguel. Mi hijo. Este hijo es mi única esperanza. Mi único hijo. ¿Qué no sabes, María Valeria? Tres dolor. Mentira, pero no amor. Eso es demasiado grande para ti. Bien, ya, doctor. Allá fuera lo están buscando, la sesión ya va a empezar. Prasa, Gallardo, ya salgo. Mira, doctor, tranquilo, yo sé que no va a ser nada fácil por lo que está pasando. Así que, déjela, pose. Yo no soy el juez. Y sé muy bien cuánto amaba a esa mujer. Bueno, de hecho, más de una vez lo vi juntos. ¿Cómo se borra semejante pasado? Está esperando un hijo mío. ¿Sabes lo que es eso? Escucha, por eso es muy importante que le den un trato especial en prisión. Su embarazo es de alto riesgo. Y es importante que la pongan en una celda aparte, ¿ok? Con una dieta regida por el médico. Sí, doctor, doctor. El juez esta mañana optó por darle una medida sustentabilidad de libertad mientras da luz. Partirá de aquí con Ignacio Caballero. Normalmente, la retiene y hay una clínica. Normalmente será custodiada por todos los cuerpos policiales. ¿Por Ignacio Caballero? ¿Tú me estás hablando en serio? El juez va a tener que escucharme muy claramente. Porque si le dio un permiso especial a Ignacio para estar cerca de mi hijo, a mí también tendrá que dármelo. Yo la voy a estar vigilando. Y la voy a ir a ver cada vez que yo quiera, cuando me dé la gana. Permiso. Veo que estamos todos. Señor juez, a volar. Luego, me gustaría que me permitieran, a solas, unos minutos para discutir algunas cosas. Bueno, yo creo que podemos empezar. No tengo ningún inconveniente con la presencia del sacerdote. No sé si usted encuentra algún inconveniente. No, no, no. No hay problema. No hay problema. Bueno, me imagino que la colega tampoco hace su cuerpo. No hay problema. No hay problema. Ya. En este momento se encuentra saliendo Valeria Aguirre, la llamada asesina del motel. Vamos a intentar conversar con ella. Valeria Aguirre. Valeria Aguirre, la decisión del juez. Es verdad que le dieron medidas. No, no, no. Ya, hombre, sí. Por favor, por favor. Por favor, por favor. No, no, no. No necesito. Valeria Aguirre. Yo necesito que hable un paso, por favor. Que hable con muleta. Por amor a Dios. ¿Qué opinas sobre la medida provisional que le dictaron al asesino de su esposa? Solo puedo decir que es un día muy importante para mí. Finalmente se hizo justicia. No tengo nada más que declarar. Permiso. ¿Tiene por favor? Valeria, por favor. ¿Se puede ver? ¿Se puede ver, por favor? Valeria, por favor. ¿Me puedes explicar por qué el doctor no quiere ver? Caramba, Miguel. Como que comenzaste a celebrar con nosotros, ¿ah? Gracias. Realmente tomaba para recorrer un poco de ánimo después de esta mañana en los tribunales. Ay, tranquilo. No tienes que explicarlo. Me imagino lo difícil que debes tener frente a eso, ¿no? Es bien duro. Pero necesario. Hay cabos que son más dañinos estando sueltos. Y por eso es que mi gente tenía que estar allí. Para crecer como persona, ¿ah? Bueno, yo la verdad es que no los invité acá para hablar del juicio. Sino para ser los partícipes de una decisión que tomé. Ah, ¿viste, Calixto? Te lo dije. Que estilo los iba a decir. ¿Cómo? No entiendo. ¿A qué te refieres, Miranda? ¿A qué imperio ya nos dio la buena nueva? Ella personalmente me informó que te vas a casar. Así que no me queda otro remedio que felicitarte. ¿Qué pasa sentando cabeza, no? Bueno, el que mi nieto también va a tener un futuro mucho mejor. ¿Qué pasa? El martes. ¿Qué pasa? Eso no es tan grave, hombre. Además, así son las mujeres, ¿ah? Ella me llamó para una cita de negocio. Y bueno, está tan emocionada. Pero bueno, se le salió. Sí, me dice Calixto que estaba feliz. Así que tranquilo. Esta noche estaremos allí en su casa para celebrar. Y bueno, nosotros tres sabemos que es la mejor decisión que pudiste tomar, Miguel. Yo estoy buscando estabilidad. Por mí. Por Daniel. Pero imperio tiene mucho tiempo sin saber lo que significa respetar a un hombre. Y yo no tengo ninguna intención de terminar como Vicente Trujillo con todo lo bueno que pueda decirse de él. Eso no va a pasar. Porque mi Calixto, con todo y su mal carácter, pudo contigo, Miguel. ¿Te das cuenta? Ahora terminé yo pagando los platos, Roberto, ¿ah? Tú sabes muy bien que digo la verdad. Que no estoy diciendo mentiras. Es más, los dos lo saben. Y tú, Miguel, quédate tranquilo. Que, bueno, imperio no lo dijo con ninguna mala intención. Simplemente quiso compartir con su socio una noticia que la tenía feliz. Eso no tiene nada malo. Está bien, está bien, Miriam. Para nosotros es bien importante reconocer y además sabemos que esa decisión que tú estás tomando es de una gran sensatez el querer darle un hogar estable a Danielito. Porque eso es lo que va a tener tu imperio. Disciplina, estabilidad, comprensión, sí. Que son valores indispensables para la formación de mi nieto. Por él lo cita aquí. Porque lo que desde un principio no quise aceptar terminó siendo una realidad. Valeria Aguirre va a tener un hijo mío. ¿Cómo? Sí, y antes de que digas nada, Calixto, quiero dejarles bien claro que en cuanto nazca el niño, Imperio y yo vamos a hacernos cargo de ella. Daniel va a conocer a ese bebé como su hermano o su hermana. Así lo conocerá. Así lo tendrá que tratar. Imperio está de acuerdo. Y bueno, ella será como una madre para ellos. Ahora, no tolero una sola discusión. ¿Está claro? Sí, señora, no se preocupe. Que ya todo está por llegar. Lleganos a hablar, güey. Mi amor, pero... No, señor. ¡Qué sorpresa! No podías pasar la tarde sin un beso mío, ¿verdad? Porque, de hecho, tú vas y le cuentas a Calixto y a Miranda lo del compromiso. ¿Acaso no te pedí que me dejaras a mí y decirle? Está bien, no te pongas así, mi amor. Calixto es mi amigo. Desde hace muchos años, mi abogado. Estuvo acá hablando de negocios. Pero yo este mal... Pero esto no se trata de un negocio, Pedro. Es un asunto personal. Y eso no es bueno de mi hijo. Escúchame bien. Mis cosas se respetan. Ya te lo he dicho una vez. Está bien. Yo no quiero tener a un Vicente Torino a mi lado, Miguel. ¿Te importa? Bueno, por eso te lo advierto una vez más. Tú no vas a manejar mi hijo. Tú no vas a manejarme a tonto. No. 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 No.